Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de historias que tienen en común el sentido colectivo, un viaje por Colombia más allá de sus capitales, una exploración de sonidos, imágenes y sabores diversos, un encuentro con otras culturas, con otras maneras de ser en el mundo. Esto es Invitados con Sentido. Hoy, nuestra invitada especial es la Escuela Audiovisual Infantil de Belén de los Andaquíes y el primer capítulo de la serie Conversar, Cocinar, Conservar, donde Elías García Ruiz, del pueblo Muruy, nos enseña una tradicional receta amazónica, la quiñapira, y al mismo tiempo nos habla de las valiosas utilidades medicinales que ofrecen los bosques de la Amazonía. Gracias a Dios, a mí me gusta mucho estudiar plantas medicinales, y en este bosque hay como varias clases de plantas medicinales, y esta es una de las plantas medicinales para el dolor de oído. ¿Esta? ¿Y cómo se hace? Esta lleva por dentro una agüita, mire, por acá, y uno se lo exprime donde, vea, vea. Ella consume la agüita adentro, esa es la agüita para echarla cuando le duele el oído. Hoy vamos a preparar una comida amazónica que se llama quiñapira. La quiñapira lleva el pescado, pero es bastante picante. Este es el azafrán, más que todo se utiliza para medicina, para karate, mal humores, para nacido, también cuando siente un malestar al estómago, se raspa y se toma el... ¿Se la toma con agua? Con agua, tibia o fría. En este lugar muy importante, este bosquecito, este pedazo de bosque, encontré cuatro árboles importantes y medicinales también. Una pregunta antes de ponernos a revisar otra vez lo que tenemos para la comida. Sí, señor. ¿Usted qué entiende por gobernanza dentro del bosque? Nosotros somos una comunidad y el resguardo nosotros fue adjudicado por el INCORA. En ese tenemos un anciano, ahorita le llaman el cacique. Aparte de nosotros le llamamos el abuelo mayor. Es el que maneja el territorio, es el que tiene sus seguidores. Cada uno le pone su mandato. Le dice a uno, bueno, usted va a ser el curandero, usted es el que va a monitorear el resguardo. Entonces nos asociamos y cada uno da su opinión de cómo está el resguardo, cómo es el manejo. Entonces, más o menos yo creo que entiendo así la gobernanza. Tenemos bocachico, vamos a echarle dos, y bagre. Ambos se producen, ¿ustedes los producen también? Sí, nosotros allá vivimos de la pesca, pero no vivimos ni para eso, y no cabe para consumirla. Ajá. Y porque de verdad, el río ya está contaminada. Ahorita en este momento, nosotros no podemos consumir lo que es del río, porque ya está afectado de, ¿cómo es que se llama? Mercurio. Ese mercurio, sí, mercurio. La quiña pura, le decía, primero se echa en el caldo, ya en el fogón que está, en el perol que está lloviendo, le echamos primero la cabeza. Las cabezas se las echamos primero. Duramos 15 minutos con las cabezas y con el guiso. Vamos a dividirnos el trabajo de usted y yo. Usted se encarga de pelar lo que es las papas, el plátano y la yuca. Y yo me encargo de aquí de hacer, de organizar ya con el tomate. Bien, esto es el ají. El ají. El ají a nosotros no purifica el cuerpo, ¿para qué? ¿A usted le gusta el ají? Sí, bastante. Bueno, me gusta que le guste. Para purificar el cuerpo y para protegernos de la enfermedad, el ají. ¿Usted nos puede explicar qué es lo que hay aquí adentro? Ese es guarapo de panela y el ingrediente, en nuestro resguardo le llamamos maná. ¿Maná? Es la que purifica y enfuerta el guarapo. ¿Y en qué momento toman esta bebida ustedes? Esta bebida se la tomamos a veces, en este tiempo algunos se la toman para divertirse. Ah. Y otra lo utilizan para cuando es trabajo comunitario, cuando es ocala o tumba. Ajá. Porque esto le da más fuerza para trabajar. Antes también hacían el mismo que vamos a hacer, recogían hojas de yuca y las dejaban cuatro días metidas en una canasta. Eso se ennegrecía. Ajá. Y luego se cocinaba la yuca y eso quedaba, el agua quedaba negra. Sí. A partir de ahí se empezaba a hacer eso. Nosotros no vamos a hacer eso. No. Simplemente vamos a hacerlo como es lo habitual. Pero también se hacía de esa manera. Entonces vamos, yo voy a echarle un poco de panela al guarapo y usted se encarga de picar y vamos a ver. Vamos a darle a ver cómo nos resulta. Bueno, ¿qué comienzo? ¿A pelar el plátano? ¿El plátano? Bueno, yo no sé pelar plátano, pero ahí le voy haciendo. Si quieres le enseño. Así es más o menos. Pero primero me parece que, primero lo agarra acá. Así. Sí. Así. Y ya ahí sí va abriendo. Ya se le va rapidito. ¿Ok? Y luego lo corta así, en pedazos así. ¿Y lo ha hecho dónde? ¿Aquí? Acá. Ah, bien. Así. Listo. Así hace con esto y con la yuca también hace lo mismo. Bueno, señor. Elías, mire, esto es lo que le vamos a echar ahorita al agua, que ya está en este momento hirviendo, por 15 minutos. Sí, señor. Vamos a tenerla por 15 minutos y luego le echamos todo. Y la comida caqueteña tiene que ser bien, bien morrudito el plato. ¿Cómo así? Sí, bien, bien llenito el platico. Eso es, platico eso. Y algunos decían, ajá, esa es la comida caqueteña. Claro. O sea, que usted cuando llega a un restaurante, ¿cómo le explica? Bueno, yo cuando tengo hambre tengo que pedir doble. ¿Ah, doble? Doble, para que sea. Hay un libro que publicó el Ministerio de Cultura sobre comida amazónica y ahí dice los insectos, lo que llaman las hormigas. Ajá. ¿Ustedes consumen hormigas? Claro. Cuando vivía, mi abuela me daban hormiga, hormiga tostada. ¿Hormiga tostada? Como la riera, la madre la hormiga. ¿Con la pirona? Ya hace más de 30 años yo ya no miro cómo se saca la hormiga. O sea, ya nosotros se nos ha sacado. O sea, ya no, ni siquiera ven las hormigas. Sí, hormigas sí hay, pero ¿quién las saca? ¿Por qué? ¿Quién las va a preparar? O sea, se perdió la tradición de preparar hormigas. Sí, me parece que se está perdiendo. Bueno, listo, y ahora esto. Ahora esto sí lo ponemos así, sí, igual. Y lo vamos partiendo así y así. Y lo vamos poniendo así de este tamaño A. Bien. Y aquí estamos echando lo que llama ya el guiso. Acá, antes de echarlo acá con todas las cabezas. Luego sacamos las cabezas y metemos ya el pescado aquel y metemos la yuca y el plátano. ¿Sí? Sí, señor. Porque la papa es lo primero que se mete. No se le olvide pelar la papa. La papa es lo primero que se mete. Según dicen los abuelos, nosotros no somos dueños de la tierra o de la naturaleza. Nosotros somos simplemente administradores, pero algunos bien o mal entienden diferente. Tal vez, o nosotros pues en ese sentido estamos pensando así. Creo que ya está el tiempo límite de las cabezas que tenemos ahí. Ahora vamos a echar el guiso y comenzamos a pensar en la papa. ¿Sí? Luego pensamos en la yuca y el plátano y por último en los pescados. Ajá. ¿Usted aprendió sobre el tema de la cocinada? ¿Sus padres lo enseñó o alguien por ahí aprendió usted? Sí, toda la vida a mí me ha gustado el tema de la cocina como cocina, como sabor y como cultura. Ajá. Como la cultura, la historia de la cocina me ha llamado mucho la atención. Ajá. Todavía no ha agarrado lo que llama el sabor, todavía falta sal. Eso es lo bonito de la cocina que es poco a poco vamos encontrándonos. ¿Dónde da la cuchara suya? Vea, aquí hay una. ¿Una más pequeña? Esta, vea. Ah, esta. Vamos a echarle sal con esta, a ver. Esa madera es, le llamamos granadillo. Granadillo. ¿Y allá se ve mucho granadillo? Esa es la madera más fina y más vendible y más cara. Elías, Elías, entonces, ya tenemos prácticamente lo que se llama el sabor organizado. Entonces, vamos a traer esto para acá, para donde estamos. Elías, usted me preguntaba a mí por la historia mía alrededor de la cocina. Sí. ¿Cuál es su historia alrededor de esto del Caquetá? ¿De cómo, de adónde viene? Veo que usted participa en muchas, es experto en temas de plantas medicinales. Cuéntenos, cuéntenos su historia. Pues, la historia mía en mi comunidad Resguardo, Huitorá. ¿Resguardo, Resguardo, Huitorá? Resguardo, Indígena, Huitorá. ¿Dónde queda? Queda a la parte sur del Caquetá, municipio Solano. Ajá. Cerca a la Atagua. ¿Cuántas horas hay de Florencia a Huitorá? ¿Con lanchas? Son en la voladora o yate, son seis horas. Vamos a echarle ya la última parte al pescado, a la sopa y mírela. Bueno, esto, ¿a qué huele? ¿Siente que le huele algo? El cilantro ya se echa de último. Sí. Para bajar la comida. El cilantro se echa de último para aromatizarla. Por eso. Y ya está todo, ya la yuca está, el pescado está. Yo viendo estos retazos, decían, decía un tío mío aquí hay una poquita platica, porque de estos retazos puedes sacar la cucharita. Entonces, vea, aquí entra la madera que es poca y mire que agarra cuatro fogones, más el horno que está aquí en este lado. Sí. Más allá la fritadera, entonces, dése cuenta que mientras que si tuviéramos un fogón de leña serviría nada más para una sola, para un solo fogón y el calor se expandiría. Por eso es que se necesitan para un sancocho dos bultos de, dos rollos de leña. De leña. Elías, vamos a, vamos a, venga, lo invito ya aquí para organizar ya la comida, ya el almuerzo está, vamos a, ya, esto está, vamos a, vamos, tráigame aquella, la última. ¿Esta? Esa. La batea. La batea y vamos a sacar aquí todo lo que se llama la yuca, el bastimento. ¿Está bueno de sal? Para mí, ¿no? ¿O le echamos un más? Un poquitico, un poquitico. Eso. Listo. Vamos a bajar, este, la olla del fogón y vamos a empezar a repartir a los invitados, a ver qué opinan de cómo nos quedó la comida, la comida. Ah, bien, bien. Muy bien. Entonces, vamos a bajar esto acá y vamos a traer aquello, los platos. Ya, ya le paso los platos. Ellos tienen abajo una cosita y ahí vamos a repartir. ¿Y esta también? Esa para, sí, esa sirve para ponerles ahí el pastado. Lo primero es eso. ¡Suscríbete al canal! Nuestra invitada especial es la Escuela Audiovisual Infantil de Belén de los Andaquíes y el segundo capítulo de la serie Conversar, Cocinar, Conservar, donde Nelson Freddy Hoyos, gestor de Agricultura Urbana en Cartagena del Chairá, nos habla de las diversas culturas que se fusionan en el tradicional asado huilense y las huertas amazónicas como sistemas que conservan el bosque y alimentan bien a la comunidad. ¿Cómo le parece cocinar en el bosque? Hombre, se hacía como en tres situaciones, cuando se hacían procesos de colonización, cuando se hacían pescas o cacerías y también cuando se estaba en medio de la guerra. ¿Qué significa en Caquetá tener queso de origen? ¿Qué es lo que está ahorita promocionando Caquetá? En temas de queso lo primero que hay que decir es que para producir queso hay que tumbar montaña porque se está estableciendo una ganadería que primero erradica la montaña, la selva, para poder poner vacas que produzcan leche y que generen procesos de elaboración de queso que es una de las industrias locales lo que vamos a cocinar hoy ya que tiene 24 horas de trabajo es este cerdo hay 8 libros de cerdo ahí que se dejaron marinando con cerveza y hierbas de toda clase muy bien ¿cómo lo ve? ¿cómo lo siente? se siente jugoso y de muy buen olor ¿por qué le gusta preparar esta comida a usted? el cerdo tiene mucha relación con la economía familiar campesina de esta región aunque pues es una importación especialmente del huila y este asado tiene que ver mucho con el huila debo decirle que mis papás son del origen caucano pero al llegar al caquetá pues se fusionan todas esas culturas y entonces mis papás del Cauca traen el cuy pero asimismo asumen la lechona tolimense el asado tolimense y huilense aprenden a comer las cuchas y el pescado muqueado ahumado de acá del caquetá hacen el proceso de colonización a la usanza de ese tiempo que era tumbar la selva cazar los animales de la selva tomar el pescado del río y sembrar plátano yuca y empezar los procesos de estadía acá en la región caqueteña esa relación entre cocina y huerta que empezó primero la huerta o la cocina como es esa historia yo creo que son cosas que están como muy ligadas y muy desde la infancia mi papá y mi mamá eran muy agricultores y en el espacio donde cultivaban cultivaban de todo había maní fríjoles estábamos hablando de una zona de cordillera en Belén de los Andaquíes entonces había naullamas garbanzos mucha cosa pues que tradicionalmente no se cultiva y pues con eso era que se hacían los ancochos se preparaba el embutido de las rellenas de los piscos de los pavos el cerdo todas esas cosas entonces para mí como que la agricultura y la y la y la cocina son una están muy ligadas manos a la obra a cocinar a caramba y es que es con delantal y todo pero claro hermano entonces toca hay que ponerse también el gorro y toda la cosa no gorro aquí no porque tenemos los árboles cómo vamos a organizarnos hoy en el día qué es lo primero que vamos a hacer qué sigue etcétera primero pues lo más demoradito en este caso es la preparación del cerdo entonces como ya está marinado lo vamos a precocinar es una costumbre mía es una variación que yo hago del plato en realidad el asado huilense de una vez al horno al horno en este caso quiero que los jugos que están al interior de la carne se conserven un poco y que no quede que quede muy dorada por fuera pero blanquita por dentro Nelson la fama que nosotros tenemos aquí en el Caquetá es que deforestamos y acabamos con todo o sea somos la raza mala creímos que aquí se podía quitar los árboles los erradicamos del sistema para cambiarlos por pastos y por otros productos y pues lo que estamos haciendo es que cada vez tenemos menos selva menos agua lo que está pasando en el Caquetá es ¿qué grado de seriedad tiene? ¿qué grado de alarma tiene esto para la vida de nosotros en Colombia en general? se dice que la Amazonia es como una manera de flujo de paso de todo lo que ocurre en el océano y esa interacción del océano con la cordillera de los Andes y en el medio pues está la Amazonia es decir que sin cualquiera de los tres sistemas los otros dos no pueden existir pero en este caso como estamos en la Amazonia tenemos que ver cuáles son las condiciones reales que se generan aquí y cómo aprendemos o cómo diseñamos mecanismos para interactuar con esa Amazonia conservando lo que quede intacto de ella y aprendiendo a hacer las modificaciones pertinentes para que disminuyamos los impactos y para que pueda ser posible la diversidad pueda ser posible la vida humana y pueda ser posible pues todo lo que ahora tenemos como como parte de nuestra vida ¿no? de la ganadería los caballos los chivos los cerdos que antes no estaban acá ¿qué posibilidades nosotros tenemos de seguir habitando esto hacia el futuro? hemos visto una imagen satelital que ahorita nos mandaste ahorita nos metemos en la vida cotidiana a la gente el caquetá no es solo selva también es páramo también es cordillera también es macizo es selva pero también es orinoquía tenemos parte del caquetá que está metido entre los llanos orientales entonces esa diversidad esa esa complejidad también hay que partirla un poco para poder entender qué es lo que ocurre tenemos que como fraccionar un poco esa mirada y luego también entender que las personas que estamos aquí estamos aquí porque tuvimos muchísimos intereses de comienzo para llegar y esos intereses pues han sido inicialmente muy extractivistas después han sido muy mediados por la guerra por la confrontación armada todo eso pues viene a a irse sí claro un poco de sal a irse configurando en la actual vida que tenemos la presencia la presencia de la ganadería de la coca de los grupos armados al margen de la ley del proceso minero como haciendo como haciendo un resumen de lo que vamos haciendo tenemos el asado ya en el fuego en el fuego tenemos la yuca la yuca al fuego la otra vez usted habló de que la encuesta nacional agropecuaria agropecuaria cuáles son las cifras que dejó esa encuesta que a mí me llama la atención nos dice por ejemplo la encuesta nacional agropecuaria que en caquetá ha aumentado considerablemente el área de potrerización ¿sí? ajá venganme le quito este cuchillo ¿cuánto es la cifra? la cifra es que hay 2 millones 900 mil hectáreas cultivadas en potrero ¿sí? cuando en comparación solo hay 59 mil hectáreas cultivadas en maíz plátano yuca cultivadas lo que llamamos pan coger ¿cuánto? 59 mil hectáreas 59 mil impresionante esa cifra y eso pues también lo dice el cinche en el año 2010 que dice que tenemos una importación de alimentos del 85% ¿entonces los alimentos aquí se traen de afuera? todos vienen de afuera todos teniendo tierra para para producir alimentos para producir alimentos ya los aguacates también están listos lo vertimos ahí entonces sí, acá eso es por eso pero mire que esa condición de no producción de alimentos tiene una relación directa con la salud inseguridad alimentaria pues de ese tipo con una nutrición crónica de más del 40% entonces ¿qué se necesita Benjamín? pues se necesita generar una condición de apego por el cultivo de alimentos porque es que el tema fue que nos enseñaron que aquí todo había que cultivarlo pensándolo pensando en exportarlo ojalá entre más lejos mejor y eso es una para mí es una falacia porque los alimentos entre menos caminen entre menos kilómetros recorran pues queman menos energías menos combustibles ¿sí? se deterioran menos en calidad pero también generan otros lazos otras condiciones creo que con esa es suficiente en eso estaba pensando porque si no nos queda demasiado cargado de cebolla ¿sabe por qué es tan importante el guacamole? porque si no está aquí el cerdo nosotros nos podemos comer el guacamole con duca y ya con eso tenemos y tomamos aguapanela con limón pongo arriba a este como le guste póngalo arriba y ahí los vamos los vamos intercambiando ya tuvo todo ¿no? sí tuvo todo el cerdo todo el cerdo aquí nos va a tocar programarnos otra otra de tamales para aprovechar esta agüita mañana es de tamales Nelson vamos a hacer la parte ahorita muy necesaria en una buena comida que es el postre el postre lo dulce tenemos aquí maduros de la región bocadillo veleño de Santander y queso local velemita usted que que tiene tiempo pensando en esta cuestión de la de la seguridad alimentaria como hacer para que para que podamos vivir sin cooperación y tengamos nuestros propios alimentos sin tanta ayuda y realmente como un compromiso personal pronto no habrá cooperación en pocos años la cooperación se va del cajeta que maravilla hay una teoría mexicana que dice que es lo mejor que nos puede pasar si pero entonces ese tránsito necesita un pasito y es por un lado que la sociedad civil aprenda a participar de las decisiones reales en lo que tiene que ver con la definición eso que se llama la gobernanza la política de sus territorios hay unas políticas públicas que no se están trabajando los alcaldes los candidatos quienes decían el gasto por ejemplo revise los planes municipales de cualquiera de los 16 municipios a ver que habla sobre la agricultura y sobre la seguridad alimentaria es muy escaso o son temas muy generalizados que no apuntan y que se tocan apenas pero que no están dentro del presupuesto exactamente pero que si no se les asigna presupuesto pues no tienen se queda ahí en unos cuantos renglones y entonces lo que hay que hacer es mejorar esos niveles pues de empoderamiento si se le puede llamar así o de participación real de las personas en la toma de decisiones con respecto a los presupuestos para hacer agricultura esto también es otro pequeño horno si claro producido aquí también en Belén y con esto nosotros simplemente lo ponemos allá como eso es lo último entonces en el momento en que ya estemos ya con los platos esto se va haciendo poco a poco en breve para usted que significa Caquetá que la ha recorrido que la han dado pues bueno Caquetá es tradicionalmente el río de la yuca brava por eso es necesario que comamos yuca que aprendemos porque es que hay que comer más yuca que camina menos y menos papa que viene de afuera y pues el Caquetá como le decía es un territorio muy grande son 89 mil kilómetros cuadrados de puras oportunidades si lo digo de aventura considera que le estoy haciendo pues invitación al turismo de ese que todavía no hemos hablado pero si son 89 mil kilómetros cuadrados en donde usted va a encontrar de todo y también pues es no es solo colonos hay culturas indígenas ancestrales como los huitotos como los coreguajes los incas acá en el sur en la zona de Yurayaco hay zonas colonizadas históricamente por paisas otras por tolimenses otras por huilenses pero que vienen de distintos lugares del huila y eso es lo que ha permitido que aquí haya una amalgama esa amalgama la tenemos ahorita aquí vamos a revisar cómo está toda esta comida que ya está y para servir que ya está que ya está que ya está Gracias por ver el video.